... Las cifras no son las últimas, no obstante, desde la Intendencia, se estima que casi 200.000 personas visitaron las criollas. Pensábamos que íbamos a tener números por debajo de los que tuvimos en este mes, que la semana cayó a fin de mes, que competimos con el verano, que efectivamente hay mucha gente en Montevideo en el interior. Bueno, todo eso pensábamos que íbamos a estar por abajo. Estamos más o menos un 10% abajo de la reclutación del año pasado, lo que nos permite decir si cierra como esperamos, a la una de la mañana cierran las boleterías, por eso números finales no tengo. Si cierra todo bien, seguramente tendríamos incluso hasta algo de ganancia para seguir trabajando y mejorando la fiesta para el año que viene. Cada vez están viniendo mejores jinetes y mejores tropillas. Esa conjunción es la que da mejor espectáculo, por lo tanto, deja lucir al jinetes y dar la vuelta de honor. En esta oportunidad, Dalton Delgado, el capitán del campo, recorrió durante todo el año todo el país buscando, invitando tropicias y jinetes, incluso gente de Brasil y de Argentina, ustedes saben que compiten, y realmente fue un año, desde el punto de vista de la jinetedad, excepcional. En la tarde, los activistas se manifestaron en el ruedo. Eso provocó que desde la Intendencia se erradicara la denuncia. Nos parece una contradicción, es decir, yo defiendo a los animales y altero el funcionamiento del ruedo de tal forma que pongo a los animales en tensión en una situación compleja. Lo que hago es lo mismo de toda la semana, convocarlos para este seminario que tendremos la primera semana de mayo. Seis activistas estuvieron detenidos por unas horas en la séptima y quedaron en libertad por decisión del juez Pedro Salazar. Gracias por ver el video.